Montalvo inició su carrera como actriz en la serie de televisión de Benevisión, Somos tú y yo con un personaje secundario y antagónico, quien se encuentra enamorada de Víctor. Desde entonces, ha ido participando en varias telenovelas como Valga Medios, De todas maneras Rosa, entre otras, donde se ha destacado como actriz, sobre todo como Inocencia Bermúdez en De todas maneras Rosa, telenovela escrita por Carlos Pérez. En 2015, es seleccionada para participar en Entre tu amor y mi amor como una de las villanas de la historia, volviendo a trabajar con su compañera Rosemary Marval. En 2011, se casa con el también actor Juan Carlos García. A partir del 2013 Yuvana se hizo parte de las Chicas Polar.